Hola a todos, bienvenido a la Universidad Internacional de Jerusalén, y bienvenido a nuestra facultad. Bienvenido a Departamento de Español. Hola a todos. Soy la profesora de Español. Bienvenidos a nuestra facultad. Espero que hay más alumnos quienes quieren estudiar Español. Hola. 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 Nosotros estudiamos Español. Hola, 大家好,我是西語系的西班牙語老師,歡迎大家來到地中江外國語學院,歡迎大家來到西語系. 希望有更多的學生對西語感興趣,然後能夠學習西班牙語,謝謝. Hola, yo, estudió español. Mucha gente estudia español.